Pensamos, según la información que tenemos, que pueden ser un aproximado de 5 cadáveres los que se encuentran en este lugar, en este cementerio clandestino, que a diferencia de los otros que hemos encontrado, es un cementerio urbano, la generalidad de los cementerios clandestinos que son en las áreas rurales. Estos cadáveres, tenemos la información que quien les dio muerte a estas personas fueron los modelos locos salvachuchos de la AMS que operan en esta zona. Según la información que tenemos, estos 5 cadáveres pueden estar compuestos por un estudiante, un estudiante de una escuela de esta zona, un cobrador de la Ruta 12 y los otros vinculados, las otras personas vinculados a la pandilla 18, a la pandilla contraria a la AMS. ¿Cuánto tiempo tendrían en los cadáveres de la Ciencia? Sí, según la información, fueron enterrados unos en el año 2014 y en el año 2015.